Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos amigos con Tere Paredes, consejera jurídica de la Comisión Unidos contra la Trata. Y habíamos platicado con ella la semana pasada con respecto a lo que es la explotación y trata de personas, pero hoy lo vamos a hacer en el ámbito laboral. Tere Paredes, muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal, amable auditorio? Que andabas en Colombia, Tere. Sí, sí, tuve que ir a visitar por allá. Platícame un poquito cómo te fue ahí. No, fíjate que muy bien, ya sabes que yo manejo el tema de derechos humanos. Entonces, bueno, estuve invitada por la Procuraduría General de la Nación en Colombia para dar una conferencia en torno a los derechos humanos, sobre todo con el proceso humanitario que están padeciendo ellos. Que fíjate que es terrible lo que les está pasando, ¿sabes eso? Fíjate, te cuento brevemente. Sí, por favor. Muchas personas durante el conflicto armado y durante el conflicto de narcotráfico que ha vivido Colombia han huido hacia Venezuela. Son personas pobres que van salvaguardando su vida. Entonces, esas personas van huyendo o de la guerrilla o del narcotráfico. Oye, y Nicolás Maduro que cerró la frontera, ¿no? Bueno, entonces ellos han ido a Venezuela y ahí han hecho sus casas. Se van levantando poco a poco porque son gente de la más pobre, ¿verdad? Y resulta que ahora Nicolás Maduro dijo, cerramos la frontera, pero aparte no quiero a ningún colombiano aquí. Y entonces de la noche a la mañana un día amanecieron con una D, de dedo mayúscula en rojo en sus casas, que significa demolición. ¡Ándale! Entonces, ese día que amanecen ellos y abren su puerta y ven en su pared una D, pues es que los van a demoler ese día su patrimonio, ¿no? Entonces empiezan a sacar todas sus pertenencias y obviamente a huir a Venezuela, de Venezuela. ¡Huyen de Venezuela! El problema es que está cerrada la frontera. Entonces tienen que escapar por un riachuelo, como tipo Río Bravo. Sí. Y entonces ahí ves a todas las personas cargando sus sillas, sus perros, sus gatos, lo que pueden rescatar. Fíjate que se me quiebra el alma. No, bueno, ver las escenas. Yo te voy a compartir algunas fotografías que logré tomar. De verdad, qué terrible. Qué terrible porque aparte, imagínate, esa gente, ese ser humano que va huyendo y va resguardando su vida, regresa sin patrimonio, perseguido allá y perseguido acá. Porque obviamente que la guerrilla y el narcotráfico van a estar esperando que regrese, ¿no? Entonces es una situación terrible. Aparte, esa zona, tengo entendido, Eduardo, que es una zona muy lejana del centro de Colombia. Entonces a veces algunas importaciones para alimentos básicos, pues las importan de Venezuela. Imagínate que al cerrar fronteras, pues tampoco hay eso. Entonces hay una crisis humanitaria de alimentación. Qué pavoroso. Sí, terrible. Colombia está terrible. Y nosotros sufriendo y quejándonos en México por muchísimo menos que eso. ¿Qué hay que hacer ahí, Tere? ¿De qué manera ayudar a estas personas? Bueno, yo creo, yo no sé, fíjate que esto lo veo yo muy reservado a los medios internacionales. Sobre todo los medios nacionales casi no han dicho nada. Eduardo, esta crisis está desde el fin de semana. Y de verdad, a mí me tocó, mira, en el aeropuerto, el día que yo regresaba, pues muchas familias que están huyendo de Venezuela y que tienen la posibilidad de tomar avión, ¿verdad? Entonces yo veía a sus familiares con qué dolor, con cuánto llanto, cómo los recibían, porque son personas que se estaban refugiando en Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Pues ver si hay alguna forma de hacerles llegar comida, de hacerles llegar, yo creo que vestido, porque están en crisis, ¿eh? Bueno, mira, imagínate que estuvieron haciendo hasta un consejo. El consejo se reúne allá para determinar, inclusive si puede haber una guerra, ¿eh? Ojo. Entonces, para que el actual presidente Santos haya convocado el consejo, la situación está grave. México, en el tema de relaciones exteriores, tampoco están haciendo nada. Y el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto está preparándose para mañana poder ya tener listo su informe de gobierno, el martes presentarlo. Hicieron cambios el jueves pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se fue la Secretaría de Turismo como Secretaría de Relaciones Exteriores y no se ve que estén haciendo nada al respecto, Tere. En México ha sido siempre mediador, siempre ha sido un buen conciliere. Ojalá, ¿verdad? Que ahora utilizáramos a gente con la experiencia de conciliar. Tenemos gente increíble en eso de las relaciones y pudiéramos meternos para ayudar a algo, pues porque duelen los venezolanos y duelen los colombianos, ¿no? Y fíjate lo que es la situación de la ayuda entre seres humanos. Imagínate que hay grupos de venezolanos que de alguna manera a escondidas están ayudando a los colombianos a salir. O sea, los mismos venezolanos los ayudan a salir porque hay la persecución del gobierno de Maduro, ¿no? Claro, arriesgando sus vidas, porque tú sabes que allá el oponerte de alguna manera al gobierno es arriesgar tu vida. Oye, ¿están peores ya que la Alemania nazis? Mira, yo no sé si estén peores. Porque eso solo se vivía en esa Alemania que perseguía a los judíos y aquellas personas que estaban supuestamente en contra del régimen hitleriano, ¿no? Dios nos libre de que llegara a decir, maten a todos los que estén aquí, porque ya les dije que se fueran, ¿no? Que es capaz ese Maduro, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, no lo dudo. Pero Dios nos libre. Creo que todavía no hemos llegado a eso. Pero sí, ojalá que pudiéramos hacer más por los hermanos. Fíjate que sería padre investigar, Eduardo, si hay alguna asociación que esté pidiendo auxilio para ellos. Porque es desgarrante ver cómo van cargando sus perros. Y también es desgarrante ver cómo la policía colombiana se queda en el río, porque no puede pasar más allá, en el río, o sea, en el cauce, esperando a que pasen los compatriotas colombianos, ayudándolos en lo que pueden, ¿sí? Eso es desgarrante. O sea, son escenas que dices, en este siglo de verdad las estamos viviendo, las estamos permitiendo. Y la comunidad internacional yo la veo indiferente. Pareciera una película de esas de terror, ¿no? Sí, claro. Yo la veo como si no pasara nada. En otros tiempos eso nos hubiera llenado de horror, llenado de dolor. Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia en Colombia. Creo que a veces... Mira, te voy a decir, Tere, ojalá que el gendarme del mundo, ese gran policía que se ha elegido en el norte del continente americano, no se le ocurra ir a intervenir a querer tomar a la fuerza el país, ¿no? Porque las cosas entonces se agravarían aún más. Yo no lo sé, Eduardo, porque seguramente que mucha gente que me está escuchando piensa diferente que yo, pero yo siempre he pensado que cuando un gobernante se erige contra su pueblo, la comunidad internacional debe intervenir. ¿Por qué? Porque imagínate un gobernante que haya sido como haya sido, ya es el que gobierna, permite o instruye a su policía, a su ejército, para que maten a su pueblo, a todo aquel que piense diferente de él o que él crea que piensan diferente de él. No, pero además te voy a decir, Tere, esto de marcar las viviendas con una D, que significa la demolición de la vivienda para sacar a la gente, obligarla a salir y a que se vaya, es algo pavoroso. O sea, no me imagino que en México pudiera suceder una cosa así, ¿no? Pero está sucediendo en Venezuela. Pues mira, dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando vea las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar y Donald Trump nos está tratando de una forma muy especial, ¿no? Entonces, ojalá no se le ocurra hacer algo parecido, porque acuérdate que en Estados Unidos tenemos un tema que algunas veces pareciera que es, pues, de plano genocidio, ¿no? Sí, por eso yo lo comparaba con la Alemania nazi, con este periodo en que Hitler, pues, ordenó el que llevaran a la cámara de gases a tantos y tantos seres humanos, sean de la religión o del país o de la creencia que fuere, ¿no? Pero fíjate la diferencia. O sea, en Venezuela les están dando la oportunidad de que se vayan. Terrible. O sea, no llega a ser como un Hitler, entonces, este Maduro. Al menos no se sabe. Entonces, en Estados Unidos, pues, hace poco mataron a un latino, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los cazan. Y hace unos días a Jorge Ramos ordenó a este señor Trump que lo sacara porque le estaba haciendo preguntas incómodas, ¿no? Que lo sacara de una conferencia de prensa. Por eso te digo, imagínate si él llegara a quedar como presidente. Sí, él acabó, sí. Sería terrible. Pues bien, Tere, te agradezco muchísimo. Realmente ya no le entramos al tema de la trata, pero creo que esto que viviste en Colombia con este viaje realmente nos abre los ojos de lo que está pasando con muchos hermanos. No solo latinoamericanos, sino en el mundo, ¿no? Tere Paredes, vamos a esperar a que llegues para que abundemos sobre este tema y volvamos a retomar lo que es el tema de la trata, ¿sí? Claro que sí. Un gran abrazo a todo nuestro amable auditorio que nos escucha cada sábado. Y hay que tomar conciencia. Muchísimas gracias, Tere Paredes, consejera jurídica de la Comisión Unidos contra la Trata. Ahí tienen ustedes, están sucediendo cosas terribles y muchas veces ni nos enteramos. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal!